En realidad estamos volviendo con la estrategia como la primera etapa para dar triple bacteriana y HPV, recordando además que HPV son dos dosis y que triple bacteriana una sola, o sea que aquellos niños que ya se la dieron, la triple bacteriana no la tienen por qué volver a recibir ahora, es más, no la tienen que recibir ahora, pero también aprovechando que estamos llegando a las escuelas y a veces estamos preocupados porque los niños no tienen el carnet de vacunas al día y también lo manifiestan los maestros que se revisan constantemente y nos ayudan en eso también, más allá del equipo de salud, aprovechando a vacunar a aquellos niños que no lo tuvieran vigente. O sea que también eso lo comunicamos y trajimos las vacunas que corresponden al carnet de vacunación. También nos ha pasado, pero en mucho menor caso, de algunos niños que en esa primera etapa no hubiesen concurrido ese día en la escuela y sí tenían la autorización y quizás estaban cursando una enfermedad aguda o bueno, no se hicieron presentes por otros motivos y también en algunos casos si hubo algún cambio de opinión o por ejemplo, una de las cosas que se argumentaba para no recibir primera dosis era que no tenían aún los 12 años y nosotros siempre dijimos que en el marco de esta estrategia y ya están autorizados los centros de vacunación para que también así sea, la pueden recibir tanto la HPV como la triple bacteriana a partir de los 11 años. Y recordar como siempre que tanto para esta estrategia de los niños de sexto como para actualizar el carnet de esquema de vacunación requerimos de la autorización de los padres por escrito o en el caso de la actualización del carnet, como algunos pueden tener 5 años y ser más chiquitos les pedimos que vinieran con un adulto responsable también. Recordando que abril y mayo fueron y ahora octubre y noviembre porque incluso para la segunda dosis volvemos inicialmente a las escuelas que empezamos porque se cumplen los 6 meses y bueno, la idea es en esos 2 meses terminarlo y por ahora sería esto lo que termina en este año.